No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón Sé de que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí Así te quiero dulce vida de mi vida, así te siento solo mía, siempre mía Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte Porque esa duda brutal, porque me abre de sangrar Si en cada beso te siento de fallar Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo Y a cada instante febril y amante Quiero tus labios besar Que tendrás en tu mirar Que cuando a mí tus ojos levantas Siento arper en mi interior Una voraz llama de amor Tus manos desatan, caricias que me atan A tus encantos de ejercer Que nunca más podría arrancar del pecho este querer Te quiero siempre así, estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir